Unión por su parte va a estar jugando mañana el último amistoso antes del arranque del campeonato. Al menos es lo que tiene programado Madelon junto a sus dirigidos. A las 10 de la mañana, dos tiempos de 35 frente a Rosario Central en Rosario. Mientras hoy, uno de los jugadores que habló en la conferencia de prensa fue una de las caras nuevas que tiene este plantel de Madelon. Comenzó a trabajar esta semana, se llama Gabriel Carabajal. La última temporada vistió la camiseta de Patronato. Bueno, la verdad es que muy bien. Me han recibido de la mejor manera los chicos. Por suerte, me han enfrentado varias veces. Y, bueno, sin querer se genera una relación externa, digamos, a través del club donde jugamos. Pero me han recibido muy bien. Tengo un par de conocidos también que hemos jugado juntos en otros clubes. Así que, de la mejor manera, me he encontrado con un club ordenado. Por lo pronto, ese poco día que llegó, pero es lo que he notado. ¿Cómo tomaste en lo personal esto de arrancar ni más ni menos que contra el campeón, en la cancha del campeón, después viene Defensa, que viene a ser subcampeón. Digo, ¿cómo viste vos lo que ha sido este Fitur y que se dio a conocer para unión? Sí, ya de entrada se sabía que el Fitur iba a ser complicado, que iba a ser muy difícil. Bueno, de hecho, da la casualidad que no estuvo con el campeón, como decís vos, y su campeón en esa banda fecha. Es un lindo desafío. Estamos trabajando para eso. Como decís vos, tuvimos un amistoso donde lo hicimos bien. Esperemos hacerlo también de la mejor manera el día de mañana. Y tratar de llegar lo más finos posible para el comienzo del torneo. ¡Gracias!